Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de ARK. Tengo que hablar bajito, que es de noche y no quiero molestar a los vecinos. Vamos a hacernos otra cueva más para conseguir tu artefacto. ¿Cuántos llevo ya? Creo que este sería el quinto. Y bueno, esta está en el Redwood. Ahí está la cueva. Y las coordenadas exactas son estas. 62.637.1. Ahí veis en el mapa el Redwood, que es como la isla esa que hay en medio del mapa. Así que nada, vamos a... Uy, que me equivoco. ¿Qué me traigo? Por cierto, súper importante, máscara de gas. Porque esta cueva es venenosa, con lo cual es imprescindible traer la máscara de gas. Voy a dejar aquí el Argentavis. Me pongo aquí esto. Y nada, me traigo una escopeta que no creo que use. Ay, mierda, se me ha olvidado. Porque me he traído la ballesta, pero se me han olvidado los ganchos. Bueno, creo que no la necesito. No estoy seguro. Espero que no. Pues nada, dejo aquí la ballesta total. Vale, me llevo otra máscara, por si acaso se me rompe esta. Y nada, y como siempre vamos con el Megaterio, que ya sabéis que da muy buen resultado en las cuevas. Y allá vamos. Ay, me va a pasar lo de siempre, que no cabe. Yo también soy tonto, ¿eh? Siempre lo hago igual. Lo abro antes de entrar. O sea, lo saco, quiero decir, antes de entrar. Hay que hacerlo una vez dentro, porque si no, después no cabe. Vale. Aquí ya parece que se ensancha y aquí cabe. Así que nada. Mira, otro que se ha traído un Megaterio para... Hello, hello, ¿por qué no pasa? Vale, aquí hay como una roca, una tarantita. Venga, pasa por el lado, perfecto. Esta cueva no me la sé de memoria. Hace mucho que la hice y no me acuerdo. Así que nada, voy a sencillamente... Bueno, pues nada. A investigar un poquito, ¿no? Pasará el Megaterio, sí, perfecto. Aquí tenemos una serpiente, venga. La verdad es que lo de la máscara de esto es un poco incómodo. Igual que lo de... Voy a bajar el boomer un poco. Igual que lo de... Fijaos la cantidad de bichos que hay. Pero bueno, el Megaterio es bueno por eso, porque cuando mata a un insecto, tiene un buff y mata muchísimo. Ahí va, lo que tengo que hacer, que siempre se me olvida, es quitar la cosecha. Configuración de cosecha, deshabilitar y deshabilitar. Porque si no, se me hincha de cosas que pesan y que no quiero para nada. Bueno, se lo dejamos ahí de momento y seguimos. Lo que iba diciendo es que es incomodísima la máscara de gas. O sea, te cubre visión, básicamente. Es igual que la máscara de... Bueno, las gafas, mejor dicho, de buceo. Cantidad de bichos que hay. Hay que tener cuidado, sobre todo con los cien pies estos, que creo que se llaman mega pleura, no estoy seguro. Porque esos si te disparan... O sea, no son peligrosos en cuanto de que te vayan a matar. Pero sí de que... De que te pueden destruir la armadura. Y sobre todo aquí que es necesario... La máscara de gas, porque sin la máscara la palmas. Ah, por cierto. Dentro de la cueva se verá bien. Así que voy a poner el gamma original así, mucho más bonito. Que cuando subes el gamma, está bien cuando es de noche. Pero aquí pierde color. No sé si será por la izquierda o recto. Bueno. Recto parece más grande. Más que nada por eso me voy por aquí. Que a lo mejor no me cabe el mega terio por el otro sitio. Aquí parece que hay muchos bichos en esta sala. Vamos para allá. Y no quepo. No quepo. No quepo. Bueno. Vamos matándolos de aquí. Al menos así de primeras a los que vengan. Qué pena que no entre. Voy a tener que sacarlo. Y meterlo otra vez. Lo que pasa es que está muy lleno de bichos. Ostras, ostras, ostras. No me digas que se me ha cortado la conexión. No, 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 no. A ver. Internet, en teoría, pone que funciona. Ah, venga ya. Ha sido el juego. Venga. Qué bonito. Pues ahora la habré palmado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sorprendentemente, chavales, no he muerto. Aunque parece que me voy a quedar dormido. El torpor me está subiendo. Lo cual no es bueno. Me voy a echar un poquito para atrás. Por si me quedo dormido. Que no me puedan dar. Yo creo que me ha salvado el megaterio que estaba entre las criaturas y yo. Y he tenido esa suerte. A ver. Me voy a esperar. Lo que pasa es que, claro, le han metido veneno a mi megaterio. Que por cierto, a ver, le han quitado vida. Sí, le han quitado 2000 de vida. Juego no está mal. Me han salvado eso. El megaterio que estaba entre los insectos y yo, macho. Qué suerte. Uf. Y yo como estoy de vida, por cierto, me han quitado un poquito. Bueno, pues vamos a bebernos una poción. Esto subimos. Y también vamos a comer. Me parece que tengo un poco de hambre. El torpor está ahí. Que sube, que baja. No sabe qué hacer el torpor con su vida. Prefiero no moverme hasta que el torpor pase. Está subiendo, eh. Yo creo que me voy a quedar sobado, macho. Algo, que si me están atacando por detrás, no por delante. Como me quedo dormido, yo creo que ya no aguanto. Vale. Vale, el torpor parece que ha dejado de subir. Ya está bajando. Bien, bien, bien. Menos mal que tengo buena fortaleza. Para eso sirve. Os lo demuestro aquí. Uy, espera. Que están atacando otra vez. Vale. Lagazo. Lagazo. Venga. Venga. Joder. Macho, primero se me crasea el juego. Ahora lagazo. Casi la palmo. Madre mía. Qué liada. No es la primera vez que me pasa en Ark. Aunque creo que sí que es la primera vez que me pasa en una cueva. Dentro de una cueva. Vale. Mira, os voy a enseñar la fortaleza que tengo. Tengo 32 de fortaleza. Eso es lo que me ha salvado. De no dormirme. Bueno, venga. Vamos a intentar. A ver si podemos pasar. Yo creo que no pasa. Hay una megalania por ahí. Nada. Esto no pasa. Tengo que cargarme a todos los bichos posibles antes de guardar el megaterio y entrar ahí. No veo una mierda. Vamos a darle a la caesta. A ver. No, eso sí que no. No quiero. Vale. En principio aquí mismo. Aquí. Ya viene otra araña por ahí. A ver. Ahí está. Venga. Ven que te quiero matar. Y cuando te mate yo creo que ya. Vale. Yo creo que ya podría sacar el megaterio. O sea, guardarlo y... Uy, espera. Creo que he conseguido entrar. No. No lo consigo. Bueno, pues nada. Vamos a... Darlo para atrás. A ver si podemos. Vale. Me bajo. Lo guardo. Y lo saco después de la puerta esta. Hay una megalania ahí. Hay que tener cuidado. No sé si es... De alguien. Yo creo que es de alguien. Ah, no. No es de alguien. Pues venga. Hay que matarla. He perdido el buffo al meterlo en el criopod. Pero bueno. Bien. Perfecto. Sí, tú. Vale. Y ahora vamos por aquí. En el agua no me voy a meter de momento. Esperemos que pueda pasar. Otra vez se queda atascado. Cachis la más. Esto es lo malo del megaterio que está gordo. Vamos. Vale. Aquí parece que ya hay más espacio. Venga. Perfecto. Mira. Un drop rojo. Eso está muy bien. Aunque primero hay que matar a todos estos bichos. No me digas que se... No, 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 no. Otra vez no puede ser. Puf. Esto tiene muy mala pinta, eh. Creo que se crasea el juego otra vez. Y aquí sí que la palmo. El megaterio no está entre los bichos y yo. No, no, no. Por favor. No te crasees. No te crasees. No te crasees. No me lo puedo creer. Dos veces seguidas, tío. No. Ay, menos mal. Qué susto. Ha sido un lagazo. Estaba yo ya cojona. Madre mía. Vale. Ahora mismo parece que la cosa va bien. Allí hay una araña y una mega pleura. Vamos a cargarnosla antes de bajarnos del megaterio. Hay que ser prudente. Vale. Los mosquitos de estos. Son incordio. Me parece que en el agua de este mapa, o sea, de este mapa, de esta cueva, hay sanguijuelas. Así que con eso tenéis que tener cuidado, chicos. Me parece, eh. Tampoco estoy seguro 100%, pero creo que sí. Vale. Yo creo que ya me puedo bajar. Vamos a pillar el drop. Bueno, tampoco es que sea muy bueno lo que he pillado, pero bueno. Dos blueprints, pues bueno. Tampoco hay que quejarse. Y ahora, ¿por dónde será? Yo creo que es por ahí. A ver. Sí, por allí. Yo creo que será por allí. Por allá. Por allá. Vamos avanzando poco a poco. Mira, sí que hay sanguijuelas. Ahora mismo me están chupando la sangre al megaterio. ¿Quién me está dando? Ah, una araña por aquí de tres. Vale. Creo que ya está. Vamos a quitarle la sanguijuela, si podemos. Mantener para quitar sanguijuela. Uy, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Mosquitos o algo? Bueno. Ya no tiene la sanguijuela. Vamos a cargarnos a los bichos estos. Ahí, ahora, claro. Uy, me han quitado la armadura. ¿Qué me ha quitado? La máscara, además. Menos mal que me he traído dos. Ahora me pongo la otra. En cuanto me cargue a todos estos bichos. Vale. Vamos a ponerlos con máscara. Vale. Pues ya no tengo más máscaras. Ah, y es que esto se ha vuelto configuración de cosecha, deshabilitar, recolección. Esta cueva, como veis, es bastante más chunga que las anteriores. Hasta ahora es, sin lugar a dudas, la más chunga que hemos hecho. Aunque solo sea por el gas, eso ya fastidia. Porque además el gas, o sea, la máscara, aunque no te den, se va esto... Estropeando sola, digamos, con el uso. Entonces hay que... Vale. ¿Será por allí arriba que veo...? Pero vamos a dar la vuelta, de todas formas. Para no meternos por el agua. Como ya sabemos, hay saldijuelas. Así que mejor por la superficie. Porque ando tan despacio. ¿Por qué anda tan despacio en el megaterio? Si no está cargado. Ah, porque está cansado. Vale, vale. Bueno, venga. No sé por qué me da a mí... A lo mejor es para arriba, o a lo mejor es para la izquierda. ¿Vosotros qué opináis, chavales? La verdad es que no lo sé. A ver. Vamos a hacer la técnica de... A ver si así se ve algo. Por allí no parece que se vea nada. Y por aquí tampoco. Además, aparte de estar muy iluminado. Uy, qué ha pasado. Ah, que me he equivocado de botón. Vale. Coño, ahí viene... Joder, bajo del megaterio y vienen todos corriendo, ¿eh? Qué oportunistas. Está claro que les da miedo el megaterio y yo no. Vale. Vamos a... No sé si es por aquí. Joder, macho. Yo creo que antes se me ha craseado porque matas a todos estos bichos, tío. Espero que no se me crasee otra vez. De hecho, ahora que lo pienso, yo creo que va a ser por arriba. Fíjate lo que te digo. Yo creo que por aquí no va a ser. Yo creo que va a ser por arriba. Me suena de... Porque esta cueva la hice, pero claro, hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y yo creo que es por arriba. Y si no, volvemos. Pero yo creo que es por arriba. Vamos a ver. Yo creo que es por ahí. Prefiero cargarme a todo el bicho que pueda. Vale. Y aquí... ¿Qué ha salido? ¿Una megalania es eso? Sí, mira. Una megalania. Vale. Perfecto. Y... A ver... Por aquí pasa. Uy, fíjate. Vemos el exterior. Aquí ya no pasa el megaterio. Nos ha dado unos pasitos para atrás. Bajamos un momento. Vale, me he quedado buggeado yo dentro del megaterio. Uy, espera. He oído una serpiente o algo. Me ha aparecido. Que me atacaba. No veo nada. Vale. ¿Lo habéis visto? Lo he vuelto a oír. Pero bueno. Vale. No lo puedo... No puedo ni ir. A ver. Joder, macho. Me he quedado dentro del este y no puedo salir. A ver. Nada. Vale. Ah, no. Joder. Que quiero. A ver. Quiero ver... Si es aquí. Es que me suena que era aquí ya. Pero me puedo equivocar, claro. Pero no sé por qué me suena. Por aquí veo esto. Aquí está. Efectivamente tenía razón. Aquí está. Vamos a cogerlo rápido. Y nos vamos con el megaterio pitando. Antes de que nos mate nadie. Vale. Perfecto. Y ahora antes de que se me gaste esta máscara de gas que tengo. Pues tenemos que salir de la cueva. La verdad es que me ha acordado bastante bien. Mejor de lo que... De lo que me esperaba. Anda. Acabo de pisar, por si no lo habéis oído, una... Una... Nota del explorador que había ahí. Vale. Entonces tenemos ya el artefacto. Que creo que es el quinto. Si no me equivoco. El quinto que tenemos. Vale. Y ahora he venido por allí. Sí. He venido por aquí. Aquí era a la derecha. Que es por donde el megaterio no cabía, me parece. ¿En algún sitio? Ah, no. No, no, no. He venido por ahí. Vale. Nos tenemos que meter por agua, un momento. Aquí es. Que aquí es donde el megaterio no cabía antes. Creo. Ah, no. No, pues por aquí no era. Ah, sí, mira. Aquí no cabe. Pero. Estoy oyendo ruidos. De una araña o algo. Mira. Aquí hay un bicho de estos. Vale. Tengo otra vez sanguijuela. No me había ni dado cuenta. La quitamos. Guardamos a esto un momentito. Vale. Lo sacamos aquí. Y. Pues sí, yo creo que he venido por ahí. Creo que me he perdido, chavales. Ah, no, no, no. Era por aquí. Exacto. Que aquí me quedaba trancado y aquí también. Sí, sí, sí. Me quedaba trancado en dos sitios. Vale. Entonces aquí. Venga, vamos a guardarlo otra vez. Y nos vamos hacia allá. Perfecto. Ahora sí que sí. Aquí lo sacamos otra vez. Que veo ya hay bichos delante. Y yo creo que ya no quedaba demasiado, ¿no? De cueva. Vamos a ver. No veo nada. Estamos ahí medio huevos con el techo. Vale. Ahora por arriba. Y ya está, ¿no? Si es así, si es así, que no estoy seguro, pues no la hemos pasado. Sí, aquí había una roca que no nos dejaba pasar antes, pero que la hemos bordeado, ¿vale? Y... Y... No, al final. Ahí. Y esta ya, si no me equivoco, es la salida de la cueva que el megaterio no entraba. Así que tenemos que hacerlo de siempre. Meterlo en la criopod. Y yo creo que esta ya es la salida de la cueva. Sí, señor. Oh, ya. Pues nada, chavales, ya lo tenemos. Y nada, lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, comentar, suscribiros, etcétera, etcétera, etcétera. Que a mí me hacéis un gran favor. Porque parece una chorrada, por eso de que es gratis, ¿verdad? Parece una chorrada. Pero realmente de chorrada no tiene nada. Es súper valioso cuando comentáis, le dais like y todas estas. Se ha lagueado otra vez, me parece. ¿Sí? Bueno, súper importante porque cuantos más likes, comentarios, etcétera, etcétera, tiene un vídeo, YouTube lo sube porque piensa que a la gente le gusta. Así que os agradecería mucho si hacéis todas esas cosas. Así que nada, aquí lo dejo. Un abrazote enorme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!